Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda Jorge Yacos, me acompaña en los micrófonos María Dolores Arias. Y a partir de este segmento pues tenemos el gran gusto de tener aquí con nosotros al ingeniero Roberto Peralta. Él es candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala, del municipio de Guatemala, por el partido Viva. Así que le damos la bienvenida al ingeniero Peralta, que ya había estado antes en nuestros micrófonos como consultor de temas de ingeniería civil, por cierto. Y pues ahora lo tenemos aquí como candidato a la alcaldía. Cuando lo entrevistamos hace como ocho meses, ¿tenía usted idea de que iba a ser candidato ingeniero? No, no, no. Buenos días Jorge y buenos días a audiencia de este conocido programa. No, efectivamente hace ocho meses no tenía yo pensado lanzarme a una candidatura por la ciudad de Guatemala, ni ningún tipo de candidatura. Le voy a decir por qué me motivó a tomar esta decisión. Porque un grupo de amigos, de reuniones de todo tipo, me di cuenta que casi todos empezamos a hablar mal del presidente, de los diputados, de los alcaldes, etcétera, etcétera, de todos los funcionarios. Y con cierta razón. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que en cierta manera nosotros tenemos la culpa porque hemos creado ese vacío para que, por decirlo entre comillas, los malos ocupen esas posiciones que también entre comillando los buenos debíamos de posicionarnos. Entonces, yo creo, yo dije, bueno, basta ya. Ya no tenemos que seguir criticando, sino que debemos de actuar. Y esa fue la decisión que me llevó a tomar esta, esta decisión, valga la redundancia, de ser candidato alcalde para la ciudad de Guatemala. Por un partido que yo creo que simboliza mucho en su nombre, Viva, que quiere decir visión con valores. En lo cual yo participo mucho de la visión y los valores que conlleva. A mí, perdón, antes de continuar, me gustaría conocer un poco de usted. Perfecto. ¿Qué ha hecho antes? ¿A qué se dedica? ¿Qué hacía antes de estar ahora como candidato? Mire, en primer lugar, yo nunca he tenido una posición de tipo político, ni he tenido una posición en ningún gobierno, ni central, ni municipal. Siempre he sido empresario, básicamente empresario de la construcción. Sin embargo, he tenido muchos logros, porque al inicio de mi carrera como ingeniero, me tocó la oportunidad de construir, por ejemplo, dos edificios icónicos, podría decir yo, del centro histórico de la ciudad. Y se los voy a decir, y le estoy seguro que la mayoría de la audiencia lo conoce. Uno es el edificio de la Torre de Estacionamiento, que queda en la quinta avenida y once calles, zona uno. Que fue el primer edificio de parqueo de Centroamérica. Y el segundo es el edificio Plaza Vivar, que queda en la sexta avenida y décima calle esquina también, que fue uno de los dos primeros edificios de Centroamérica también, a ser construidos con dos sótanos. Antes en Guatemala no se podían construir edificios con más, es decir, con sótano no existía la técnica. Y el otro proyecto que me causa mucha satisfacción, es que, y mucha gente no lo sabe en Guatemala, yo construí un puente que estaba sobre el río Chicsoy, en Playa Grande, en Ixcán, y es, no es considerado, es realmente el puente lanzado más largo del mundo. O sea, no es el segundo ni el tercero, es el más largo de todo el mundo, y la mayoría de los guatemaltecos lo desconoce. Y para principiar para nosotros, que no somos ingenieros, que es un puente lanzado. Perfecto, ahorita le explico. Mire, el puente lanzado básicamente es un puente Bailey. Usted sabe que un puente Bailey se construye en una ribera, en una orilla, y se lanza ya armado para cubrir el vano del río o el barranco. Pero por lo regular los puentes Bailey tienen 35, 40, 60 metros de largo. Este tiene 110 metros de largo. Por eso es que es el puente más largo del mundo. Y cuando me entrevistaron la vez pasada, a propósito de los hundimientos que surgieron en Vía Nueva, yo me sentí muy consternado, por no decir triste, cuando ciertas autoridades del gobierno central dijeron, mire, aquí vamos a poner un puente Bailey, pero vamos a traer ingenieros gringos o de Norteamérica, porque en Guatemala no existe la ingeniería o la técnica. Yo dije, puchicas, si yo construí el puente lanzado más largo del mundo, ¿cómo no voy a lanzar un puente de 35 metros de una carretera donde no hay agua, no hay río, no hay nada? Duele, duele realmente. Así que eso es parte de mis logros. Ahora, como conferencista, le digo, yo me he especializado en el tema de transporte urbano y de esa cuenta he dado conferencias a nivel local, pues, lógicamente, en la Municipalidad de Guatemala, la Municipalidad de Quetzaltenango, de Mazatenango, los colegios de ingenieros de Guatemala, colegios de arquitectos, el Club Rotarios, el Club de Leones, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Ahora, a nivel internacional, me honra decirle que me invitaron a dar una charla en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Fui a dar una charla sobre transporte urbano, así mismo en la Universidad de París, en la Sorbona, en Francia, y también fui a dar una plática sobre transporte urbano en el ayuntamiento de Amsterdam, la capital de los Países Bajos. Por cierto, allá me dijeron, mire, ingeniero, ¿y usted qué anda haciendo hablando de transporte aquí en Países Bajos, cuando aquí nosotros no tenemos problemas ni de transporte ni de tránsito? Mi respuesta fue, es que, ¿sabe qué pasa? Que nadie es profeta en su tierra. Entonces me dijeron, por favor, regrésese a Guatemala y aplique sus conocimientos en Guatemala. ¿Y entonces decide aceptar? No, no, entonces decido, y con un grupo de amigos, hace como cinco o seis años, amigos, todos ingenieros, vimos la problemática del transporte, no, del tránsito urbano, y vimos que en gran manera la solución de este problema es dotando a la ciudad de un buen medio de transporte. Entonces decidimos investigar, y vimos que una ciudad tiene tres planos para desplazarse. El plano superficial, que es donde nos desplazamos hoy por hoy, todos los vehículos, automóviles, motos, bicicletas, peatones, y el tramo aéreo, que es un plano que no está muy explotado, y el tramo subterráneo. Nosotros optamos por el plano subterráneo, porque ahí ya circulan los trenes subterráneos, o llamados metros, que es la solución que se ha dado en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Le puedo citar Londres, Nueva York, Buenos Aires, Madrid, Berlín, Tokio, México. Entonces empezamos a trabajar. De esa cuenta tenemos ya todos los planes, tenemos los proyectos, tenemos los estudios, tenemos el estudio de factibilidad, y no creemos, estamos certeros de que ese proyecto se puede construir en Guatemala en un término máximo de tres años, siempre y cuando la municipalidad esté encabezada por una persona, por eso fue mi decisión de lanzarme, que tenga la voluntad y el ánimo de hacer ese proyecto. ¿Y cuánto cuesta un proyecto así? Mire, es menos de lo que piensa. Y le voy a decir, antes le voy a decir, porque mucha gente pregunta, ¿y cuánto va a costar el pasaje? Hay otros candidatos que dicen, mire, va a costar 25, 30 quetzales, no. Nosotros tenemos un estudio que el pasaje debe costar 5 quetzales por vía, 5 quetzales de ida y 5 quetzales de regreso, pero usted se va a movilizar a una velocidad de 65 kilómetros a lo largo de 12, de 12, pero a lo largo de 12 kilómetros, quiere decir eso, que el costo-beneficio de los 5 quetzales le va a repercutir, es decir, que en 18 minutos usted va a transitar esos 12 kilómetros. El costo total del proyecto son 600 millones de dólares, pero no le va a costar ni un solo centavo, ni al Estado de Guatemala, ni a la municipalidad, porque estamos implementando una sociedad anónima que va a ser privada, donde los accionistas vamos a ser todos los habitantes de la República de Guatemala, no de la Ciudad de Guatemala. Vamos a empezar a vender acciones por 100 dólares, 100 dólares cada uno, por supuesto, el que quiera comprar 10 acciones o 20 o 100 o 1.000, habrán bancos, ya nos han hablado bancos que ellos quieren invertir comprando cierta cantidad de acciones y ahí se va a capitalizar gran parte de ellos. ¿Esa compra es voluntaria? Voluntaria totalmente, pero déjeme decirle, ¿cuál es la semilla de esto? Se tiene gestionado ya un capital semilla, valga la redundancia, un banco, que va a aportar 150 millones de dólares, no como préstamos, sino como acciones. O sea, él va a ser el pionero de los accionistas. Seguidamente, hay dos empresas inmobiliarias que en Guatemala hacen centros comerciales que están sumamente interesados en construir por lo menos dos estaciones. Cada estación cuesta alrededor de 50 millones de dólares, o sea que ahí ya hay una inversión de otros 100 millones de dólares, ya tenemos 250 millones. Creemos que en la primera etapa se van a recolectar otros 150 millones, ya con eso llegamos a los 500 millones de dólares. O sea que todos los guatemaltecos, usted Jorge y aquí la distinguida dama que nos acompaña, si usted desea comprar una acción que va a ser 100 dólares, le vamos a retribuir desde el primer año el 6% de interés anual. ¿Por qué? Porque como no es un crédito, no vamos a deberle ni un centavo a ningún banco, ni tenemos por qué pagarle intereses a ningún banco, porque no vamos a tener prestamistas, sino vamos a tener accionistas. Entonces, en vez de pagarle un interés a un banco, se lo vamos a retribuir a los inversionistas. ¿Cuál sería el rol de la municipalidad? El rol de la municipalidad son dos muy importantes. Primero, le vamos a resolver un problema que todas las municipalidades se han declarado casi vencidas en resolver el problema del transporte urbano, sin invertir ni un centavo. Y segundo, pues lógicamente, la empresa va a tener que pagarle un arbitrio a la municipalidad, o sea que la municipalidad va a tener un doble beneficio. Se le resuelve un problema y recibe un árbitro. ¿Y ese proyecto lo tiene que autorizar el Congreso o solo la municipalidad? Nadie. Mire, el Congreso no, porque inicialmente habíamos pensado hacerlo una empresa público-privada, pero cuando vimos el valladar de tener que pasar por el Congreso y lidiar, no me quiero extender, todos los guatemaltecos sabemos a qué me refiero, optamos por desistir de eso. Entonces, es una empresa privada y no es propaganda, pero voy a decir, similar a una empresa que está construyendo carreteras privadas que es la base, ellos pues no han tenido que pedirle permiso al Congreso porque es una empresa privada que invierte en beneficios propios. Esta empresa ha comprado la propiedad para poder construir sobre ella. ¿Cómo funcionaría en este caso que va subterráneo y se supone que todo lo que va por debajo de la tierra, no sé hasta dónde, pertenece al Estado? Muy buena pregunta. Mire, hay una pregunta muy filosófica y el mismo diccionario de la Real Academia dice, ¿dónde empieza el subsuelo? Y dice, ¿dónde termina el suelo? ¿Y qué espesor tiene el suelo? ¿Un metro, diez metros? No sabemos, pero mire, de hecho, ya hay un decreto donde el Estado de Guatemala autoriza a todas las municipalidades a usufructar el subsuelo y se lo voy a decir. Los drenajes, los colectores van en el subsuelo, van a 30, 40 metros de profundidad y ese permiso ya existe. La Municipalidad, por ejemplo, de Guatemala autoriza las licencias de los edificios de los nuevos edificios que por lo general ya tienen cinco, seis, siete sótanos. Eso ya está en el subsuelo. O sea, de hecho, el permiso ya existe. Ok. Y esto, o sea, así como lo está planteando, ¿podría realizarse el proyecto indistintamente de que usted sea o no sea el alcalde? Mire, ese es uno de los propósitos. Y sí, el impulso o la mística de este grupo de amigos no era de que ninguno de nosotros fuera alcalde, sino que era donar, ahí sí que donar el proyecto a la Municipalidad de Guatemala. Tocamos puertas. Yo personalmente estuve con el difunto Álvaro Arzú, él se interesó muchísimo en el proyecto y quizá se hubiera construido, pero en eso, bueno, lamentablemente falleció Álvaro y ahí se quedó, porque desde entonces venimos nosotros. Con el alcalde actual, Ricardo Quiñones, intenté vanamente hablar dos veces, me mandó con un funcionario de tercera categoría que por un oído le entró y por otro le salió el proyecto. Entonces, en el seno del grupo dijimos, no, uno de nosotros se tiene que sacrificar, esa fue la palabra, se tiene que sacrificar a ser el candidato y me tocó la chibolita. Entonces, estoy entre sacrificado y consciente y agradecido de llegar a esta oportunidad. Si Dios o los votantes de la ciudad no me favorecen con el voto, pues lógicamente vamos a poner al servicio de la ciudad este proyecto, porque ya está hecho el proyecto y lo que queremos es aliviar el problema del transporte en la ciudad de Guatemala. Gracias, ingeniero. Vamos a tener que ir a una pausa, pero me gustaría que antes de que fuéramos a una pausa nos diga desde su perspectiva cuáles son los principales problemas de la ciudad de Guatemala. Bueno, pues el problema más patente es el problema del tránsito. Sin embargo, en ciertos sectores es el problema del agua, que no hay suministro de agua, el otro es el problema de la contaminación de los desechos sólidos, el problema de la basura, también la contaminación ambiental, que vemos ahora en los meses de verano que no hay lluvia y los vientos son pequeños, una capa de esmoj que cubre toda la ciudad, que no la miramos, pues es el asesino silencioso, todos estamos respirando ese aire. Bueno, y para solucionar el problema del tránsito, pues ya dije, el transporte público y mejorar la infraestructura. Eso es muy importante y eso es precisamente uno de los haberes o quehaceres de la ingeniería civil. Es que mire, así lo miro yo desde mi mística como ingeniero civil, zapatero a tus zapatos. Si queremos solucionar el problema del agua, del suministro de agua potable, ¿quién mejor? ¿Un médico? ¿Un abogado? ¿Un político? ¿O un ingeniero civil? La respuesta es obvia. Es un quehacer de la ingeniería civil. Si queremos solucionar o mejorar el servicio de drenajes, ¿quién mejor? Es el ingeniero civil. Si queremos mejorar la fluidez del tránsito, es del quehacer del ingeniero civil. ¿Sabe por qué? Nosotros llevamos cursos de lo que se llama mecánica de fluidos y se llama fluidez del tránsito porque el tránsito se comporta como un fluido. ¿Cuáles son los fluidos? El agua es un fluido y se transporta ¿cuál es el ducto del agua? Pues las cañerías. El aire es un fluido y se transporta a través de las mangueras. La electricidad es un fluido. Se transporta a través de los cables electros. Pues el tránsito es un fluido y se transporta a través de los viaductos. ¿Se dan cuenta ustedes la similitud? Yo le preguntaba a la municipalidad a algunos arquitectos que estaban a cargo del problema del tránsito y no sé por qué no hay ingenieros civiles o ingenieros viales sino que la mayoría son arquitectos. No tengo nada en contra de los arquitectos. Aprecio mucho a los arquitectos. Pero zapatero a tu zapato. Le digo, mira arquitecto, ¿me podría usted decir cómo se calcula el volumen de un fluido? Se me quedan viendo. Ustedes no saben la fórmula de Manning. ¿Qué es eso? La forma básica para calcular el volumen de un fluido que es Q igual a área por velocidad. O sea, ellos desconocen eso. Desconocen lo que es la mecánica de los fluidos. Y luego le dije, mire señores arquitectos en su pensum cuántos cursos de vialidad han llevado ustedes. Se me quedan viendo. De vialidad no, pero de diseño sí, de urbanismo sí. No, vialidad leer. Porque para resolver el problema de la vialidad del tránsito nosotros llevamos cuatro cursos de vialidad en la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Se dan cuenta ustedes cómo hay un abismo digamos en las capacidades de un profesional a otro? ¿Verdad? Son carreras distintas, obviamente. Exactamente. Pero yo insisto pues que las estructuras las estructuras de la solución de la problemática de una ciudad son quehaceres de la ingeniería civil. Algunos, pensarían, no todos, pero algunos. Dígame uno que no hace. Pues vamos a ir a la pausa y después le comento. Y bueno, yo me quedé con varias preguntas pero tenemos que seguir avanzando. Me quedé con el tema de si habría competencia o si sería un sistema monopólico en el cual, o sea, porque el sistema del metro es un sistema de transporte pero habría otro tipo de transporte ¿cómo competiría? Porque obviamente siempre hemos y lo sabemos que un monopolio por lo general tiende a dar un mal servicio y sobre todo ¿cómo me dijo que se llamaba? Y sobre todo un monopolio María Dolores María Dolores mire, me está causando dolores. Y la pregunta como no están filmando ¿me puedo quitar el saco? No, sí estamos filmando pero igual se lo puede quitar pero igual se lo puede quitar vamos vamos entonces me quedan esas preguntas pero lo vamos a ver cuando regresemos de la pausa porque aquí tenemos un fluido que es el tiempo Me gustaría que me hicieran la pregunta del agua porque eso es muy importante y le quiero aclarar a Jorge que él me aclare cuáles no son del ámbito de la ingeniería Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa Libertópolis al Mediodía Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía les saluda Jorge Jacobs estamos aquí junto con María Dolores Arias conversando con el ingeniero Roberto Peralta quien es candidato a la alcaldía de la ciudad de Guatemala por sacrificio dice él por parte del partido Viva y antes de irnos a la pausa María Dolores tenía unas preguntas con relación al tema de si va a ser un monopolio al metro Sí, preguntaba el tema del monopolio en cuanto a la competencia si se iba a permitir que hubiera competencia u otros sistemas alternos y el tema que quedamos que también es muy importante y el tiempo es muy rápido el del agua guión drenajes Bueno, mire me voy a concentrar ahorita en la primera pregunta se recuerda que yo les dije que las ciudades tienen tres planos o sea, el plano de la superficie pues aquí ahorita no hay monopolio o sea, bueno está el transmetro y hay varias líneas concesionadas de propietarios de empresarios digamos de transporte privado o sea que ahí no se puede decir que haya monopolio Sí, el transmetro es un monopolio pero bueno El transmetro sí pero hay buses privados Pero no en las rutas donde va el transmetro No, pero no Pero digamos en el plano superficial Pero usted estaría de acuerdo en que hubieran más transporte público abierto Mire, definitivamente ¿sabe qué pasa? No sé por qué no entiendo el por qué en la pandemia en los tres años de pandemia la municipalidad actual se voló 109 rutas las quitó de la ciudad sin dar ninguna explicación Bueno, la explicación era que las iba a mejorar y se pasaron los tres años y ni las mejoraron ni las repusieron Entonces, ese es un déficit que hay tremendo en el transporte de la ciudad Pero volviendo a su pregunta el monopolio Ese es en el plano superficial Está el plano aéreo donde hay otros candidatos plantean hacer un monoriel o sea, un tren aéreo Mire De hecho, la municipalidad actual ya está en teoría haciendo el aerómetro Mire, mire Disculpe, pero eso sí es técnicamente inviable El aerómetro básicamente es un teleférico El teleférico fue inventado para salvar obstáculos Lo hizo para subir una montaña bajar un barranco atravesar un río un puente un barranco o un lago No para atravesar una superficie plana como es la Roosevelt ¿Usted se imagina un teleférico circulando por el centro histórico? No, ¿verdad? ¿Cómo van a hacer ellos entonces para unir el tránsito que quieren hacer de la Roosevelt hacia la carretera al Atlántico? No lo pueden hacer a través de un teleférico Y el mismo Valladar lo tiene un monoriel El monoriel está pensado para ciudades más amplias Y le voy a decir por ejemplo Miami Es una ciudad amplia Ahí sí funciona un monoriel porque no tiene el problema digamos que tenemos nosotros el centro histórico Y ahí pues ahí no puede ser monopolio Si quieren aunque sería un error táctico o técnico ahí podría haber una libertad En el subsuelo lo que estamos proponiendo yo es construir la primera línea del metro Tampoco voy a mentir porque el metro es una red Otras empresas pueden imitar lo nuestro Otras empresas o la misma municipalidad o el gobierno central y hacer la línea número 2 la 4 la 5 Entonces tener libertad ya no hay no hay un monopolio per se ¿Me entiende? ¿Me explico? Entonces creo que ahí no sé si María Dolores si le expliqué la cuestión que no existiría un monopolio En el caso de la superficie ¿Estaría de acuerdo usted en que se libere el transporte y que cualquiera pueda ofrecer transporte de la forma que se le ocurra y como ocurra o tiene que ser a puro tubo como ha sido a lo largo de los últimos 50, 100 años aquí en la ciudad en donde son rutas que concesiona la municipalidad y dice a quién puede pasar aquí y quién no puede pasar aquí No podemos hacer un caos porque tampoco soy anarquista Definitivamente todo tiene que estar normado y la municipalidad es la obligada de normar las rutas Si no, imagínense cualquiera mete una chatarra ahí a dar vueltas y puede provocar más daños que beneficios Yo sí estoy de acuerdo que puede haber una libertad total pero bajo una norma y bajo una reglamentación municipal Pero la norma sería bueno, no echa humo No necesariamente O que no puede ser de 10 años más de 10 años Podría ser De antigüedad De antigüedad Podría ser Pero puro todo tiene que ser Mire, usted tiene que comprarme a mí la ruta y solo puede hacer esa ruta porque esa es la que yo le voy a concesionar y ahí es donde de hecho de ahí es donde empieza la corrupción y la ineficiencia del sistema que hemos tenido pienso yo No, es que mire no es que vamos a concesionar rutas Lo que vamos a cobrar es un arbitrio porque de eso vive la municipalidad Entonces toda persona que preste un servicio municipal tiene que pagar un arbitrio ¿Me entiende? Que es muy diferente decir voy a concesionar y es la misma libertad de mercado la que va a regir quién se va a meter en una ruta o no Alguien va a decir yo no voy a tomar una ruta donde no hayan pasajeros sería ilógico Entonces el mismo el mismo mercado es el que va regulando eso La municipalidad lo que hace es normarlo Pero con rutas Y bueno Según usted yo no creería que deberían existir El tema del agua ya que hablábamos del monopolio y el tema del agua El tema del agua mire mire que excelente pregunta Mire María Dolores usted que es una persona joven por lo menos si la miro yo Nos han mentido desde hace casi 50 años y los últimos años más diciéndonos que Guatemala no tiene agua y que los habitantes nos morimos de sed Y usted va a las áreas marginales y la gente lo cree a pie juntillas porque pasan a veces hasta semanas sin una gota de agua Pero eso es una total mentira y es una estafa Es una estafa ¿Por qué? En el Valle de Guatemala todos los inviernos durante 8 meses cae agua abundante del cielo Es agua que cae Usted puede poner un vaso ahí y se puede beber esa agua Es agua potable limpia ¿Qué es lo que sucede? Y normalmente caen entre 600 y 700 milímetros Hay años en que ha caído hasta 2 metros de agua o sea 2 mil milímetros O sea es una cantidad exagerada de agua Si usted multiplica 700 milímetros por 24 kilómetros de largo por 16 kilómetros de ancho de la ciudad le va a dar una cantidad de galones que es inimaginable Esa cantidad de agua es suficiente Y lo vemos cada vez que hay una lluvia muy fuerte y se inunda en las calles Hace 300 años antes que se construyera la ciudad de Guatemala esto era un valle un valle virgen ¿Qué pasaba? Caía venían las nubes cargadas de agua llovía y el agua se infiltraba y el sobrante escorrentía hasta ciertos ríos y aquí había varias lagunas en el Tíbal había una laguna en el Naranjo había una laguna al pie del Teatro Nacional donde está la mate había una laguna yo no la conocí por cierto pero vino vino la ciudad de Guatemala y vino a interrumpir el ciclo normal del agua quiere decir que toda esa agua que llovía y se infiltraba la condujeron a través de los tragantes y la contaminaron a los drenajes y con eso lo lanzaron si es la cuenca del Atlántico al río las vacas que va al río Motagua y todos los años los finqueros de Izabal se quejan de que cada vez llega más agua y les destroza sus fincas el ganado y luego los hondureños se quejan de que estamos contaminando las plantas y si es la cuenca del Pacífico lo mismo lo tiramos al río Platanitos al río Vialobos contaminamos y vamos y yo es una de mis propuestas de salvar el agua Matitlán contaminamos el agua Matitlán y por el río Michatoya lo desembocamos al océano Pacífico ahora ¿cuál es la solución? tan sencilla tan lógica que usted me va a decir wow ¿por qué no lo han hecho antes? lo que debemos de hacer es bajo un estudio de geólogos que ya lo tengo hecho por cierto ya lo tengo se van a ubicar una serie de pozos de absorción para que el agua que llueva se va a dirigir a los pozos de absorción ya no se va a tirar a los tragantes no se va a tirar a los drenajes perdón y entonces el agua de lluvia se va a absorber en el subsuelo y la napa friática que está ahí que es el mayor recipiente de agua que tiene el Valle de Guatemala se va a realimentar como ocurría hace 300 años porque esa napa friática cada día se le ha ido sacando y sacando agua a través de los pozos de absorción perdón de succión y ahí hay un gran depósito de agua que lo tenemos que realimentar cada año y vamos a tener agua suficiente para alimentar o para darle beber a una población 8 o 10 veces más grande que la población actual de Guatemala o sea que es una mentira absoluta que Guatemala no tiene agua no tiene agua el desierto del Sahara no tiene agua Arabia Saudita ellos no tienen agua Guatemala es tierra bendita de Dios ¿y qué quiere decir Guatemala? tierra de árboles verde todavía todavía ¿pero de qué tamaño tienen que ser esos pozos para poder absorber esa agua? y me refiero por ejemplo cuando uno ve le digo cuando llueve aquí o sea literalmente hay muchas avenidas de calles que se inundan y es un montón de agua porque el concepto está totalmente equivocado porque el agua de lluvia lo quieren transportar a través de tuberías de los tragantes a drenajes entonces cuando hay una tormenta así se llamamos ingeniería una lluvia de tormenta que rebasa la capacidad del diámetro de la tubería el agua no tiene donde irse entonces se queda en la superficie e inunda las calles pero si usted esa misma agua le hace un pozo ahí en un paso de nivel profundo hace un pozo de absorción lo suficientemente grande ese pozo de absorción se va a tragar por así decirlo todo es agua y lo va a tirar a la napa friática ¿y esto no generaría socavones como los que vimos en Villarro? definitivamente que no porque mire todo es técnica usted no va a abrir un pozo y le va a tirar el agua hay una tecnología para hacer los pozos de absorción se ponen tuberías con agujeros también se le ponen ciertos peldaños para reducir digamos la energía cinética que hay en el agua entonces volvemos a que es ingeniería ahora ¿qué pasa con el tema administrativo? porque es la empresa la empresa municipal de agua en Pagua quien se encarga de suministrar este líquido a muchas colonias o a muchas áreas de la ciudad ¿qué pasaría ahí? porque ok ya van a tener agua pero realmente va a mejorar eso la calidad y la forma en que la empresa lo entrega hay varios aspectos en primer lugar lo que si tiene lo que si es cierto que dice en Pagua es que el 40% o el 45% de la red antigua tiene fugas o sea que si usted mete tuviera una manguera donde le mete un litro de agua del otro lado le va a salir 60 centímetros cúbicos entonces lo primerito es rehacer la red de distribución de agua ah pero mire que no hay planos y no sabemos dónde es la tubería ¿qué haría usted en su casa si llega y le dice mire tiene una gran fuga ¿y dónde está? ay yo no sé le dice el ingeniero digamos que usted contrata entonces le dice no se preocupe María Dolores olvídese de esa red la vamos a taponar y luego va a hacer una nueva red en PVC y la voy a llevar por otro lado y la va a salir mucho más de rato y no le voy a levantar el piso de parqueo o el piso de cerámico que tiene en su casa eso es lo que hay que hacer olvidarnos de la tubería vieja olvidemos de ella y hagamos nuevas tuberías y modernas y en PVC ahora ahora sí con planos ah pues hacemos los planos lógicamente si somos ingenieros que yo digo que han de existir los planos de todo lo que dicen que no hay pero dónde están a saber y esto le va a oler como patada ya sabe dónde a las autoridades de Empagua del 100% del agua que distribuye Empagua el 20% viene de mantos superficiales del Valle de Guatemala el teocinte o sea de pozos no de reachuelos de reachuelos que todavía había en el Valle de Acatán por ejemplo agua superficial y el otro 20% viene del acueducto nacional porque lo hizo el gobierno central Chayapichcaya quiere decir que el 40% es agua superficial y el 60% es agua subterránea extraída de pozos el 60% de los pozos no necesita cloro no necesita cloro y usted lee que Empagua todos los años gasta cualquier cantidad de millones de que sales comprando cloros y sulfatos eso es un robo descarado es un robo descarado porque el 40% ¿es un robo o es un desperdicio? no es un robo es un robo es que lo compraran lo pagaran y no lo otorgaran desperdicias que lo compran y se lo echan pero no necesitaba que lo compran es un robo porque lo pagan y no lo adquieren es un robo ok y ya puso su denuncia ¿no? no porque yo no soy abogado yo soy ingeniero ¿pero usted sabe cuál es lo que es? por eso voy a llegar a la municipalidad por eso voy a precisamente voy a llegar a la municipalidad para limpiar todos esos robos y todos esos malos funcionarios que hay no que no crea el empleado municipal que voy a llegar yo con una guadaña no el buen empleado municipal va a seguir colaborando conmigo los que si ya están condenados son todos los directores y gerentes de la municipal eso si definitivamente no van a estar pero ni medio día en mi administración todos estos temas que usted está mencionando tienen que ver con temas de construcción esto me lleva al tema de las licencias o los permisos ¿qué hay de estos? mire estamos en el siglo XXI se hace mire lógicamente todo tiene que estar normado porque los planos deben estar certificados por ingenieros civiles por arquitectos por un ingeniero de suelos pero además es un calvario fíjense que para tramitar una licencia así sea una casita o un edificio va de 7 a 10 meses cuando todo se puede hacer en línea es que usted es de su casa un arquitecto ingeniero o una persona individual que quiera hacer una subvivienda debería sentarse en su computadora o en su teléfono inteligente y enviar digitalmente los planos no tiene que llevarlos ni físicamente ¿para qué lo llevar físicamente? y luego mire tiene que pagar lo hace en línea el pago que tiene que ir a ¿cómo se llama? al Ministerio de Medio Ambiente lo hace en línea y yo le digo que ahí se podría reducir los tiempos de construcción de concesión de las licencias yo diría mínimo mínimo voy a decir un tercio pero lo más seguro es que se podría reducir a dos meses es decir no veo yo mire son cosas una mente cuadrada dice pero yo digo es una mente lógica y de sentido común de un ingeniero no entiendo no entiendo no cabe por mi cabeza ¿por qué seguimos padeciendo problemas del agua problemas del lenaje problemas del transporte problemas del tránsito y problemas de concesión de licencias no lo entiendo no me lo explico porque usted no ha pasado por el infierno burocrático de Guatemala que ya nos dijo que nunca ha sido funcionario ni nunca ha trabajado porque por ejemplo en el tema de las licencias no es solo realmente la municipalidad la que ahora está metido casi todos los ministerios que el Ministerio de Salud el Ministerio de Ambiente el Ministerio hasta el Ministerio de Cultura está metido en la licencia de construcción porque tienen que bueno si es en el centro histórico si no 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 pero póngale el Ministerio de Salud y el Ministerio de y Aeronáutica Civil también el Ministerio del Medio Ambiente están metidos ahora en todos lados mire hay una discusión que dicen que si una ciudad tiene que tener un aeropuerto que sirva la ciudad o como en el caso de Guatemala una ciudad que sirva la aeropuerto porque aquí caemos de que es la ciudad la que está al servicio del aeropuerto porque como el aeropuerto está ahí entonces las normas no nos dejan hacer edificios más altos eso es inaudito digo yo pues para hacer todo esto cuánto se necesita de recursos y de dónde saldrían los mismos recursos no tenemos que estar mire hay un candidato que anda diciendo voy a bajar el UCI yo no estoy de acuerdo con él porque el ingreso más grande que tiene la municipalidad es el UCI y es un arbitro es un impuesto que ya estamos acostumbrados y que no sigamos pagando yo estoy de acuerdo con ese candidato que no sé ni quién es y le voy a decir por qué porque considero que el UCI es un impuesto muy alto y entonces dice sí pero es que nadie paga el valor que es y nadie paga el valor que es precisamente porque el UCI es muy alto ¿por qué? porque por ejemplo si lo vemos así fría y desapasionadamente un inmueble X en general más o menos el rendimiento que le da así de así como inversión por ejemplo si usted compra que sea un apartamento o una casa para alquilarla el rendimiento que le da es 4 o 5 por ciento 6 por ciento así ha sido muy buzo así ha sido muy buzo así en las negociaciones y de ahí resulta que tiene que pagar el 1 por ciento de UCI ¿por qué? eso del 9 por millón el 1 por ciento el 1 por ciento del UCI que está póngale que si usted tiene rendimiento un 4 por ciento el UCI es el 25 por ciento del rendimiento anual mire Jorge vamos despacito vamos despacito porque una cosa es decir quitar el UCI y otra cosa es normar el UCI usted dijo una gran verdad las propiedades están subvaluadas y todos hacen chitón porque no quieren que les den el justo valor porque lógicamente el UCI es muy alto es el 9 por millar pero no es así el UCI está normado para pagar el 3 por millar el 6 por millar o el 9 por millar lo que pasa es que la tabla impositiva no ha sido modificada durante muchos años y entonces las propiedades que valían menos de 30 mil que sales que casi no hay ninguna pagaban el 3 por millar que es lo que tenemos que hacer modificar la tabla pero no modificar el impuesto ahora podemos decir no mire la propiedad que vale ahora por decirle algo 500 mil que sales va a pagar el 3 por millar y entonces todo el mundo vamos a ser legales vamos a ser legales con nosotros mismos porque vamos a llegar a la municipal y decirle mire señor este terreno que yo lo tengo evaluado en 30 mil no vale 30 mil este terreno justamente vale 300 mil que sale y usted va a aplicar el 3 por millar en la nueva tabla entonces todos vamos a realmente ser honrados con nosotros mismos porque criticamos a los funcionarios que no son honrados pero nosotros cuando nos toca pagar nuestras obligaciones no somos honrados y será y pregunto porque yo muchas veces me pregunto a veces me tocaba salir en una ocasión vivía en un edificio donde decía cuánto se puede pagar de UCI en este edificio que eran como 12 niveles 12 pisos y salía y a la salida del estacionamiento lo que veía un gran hoyo un gran hoyo en la calle y decías todo lo que estoy pagando de UCI y un gran hoyo segundo la calle poco iluminada y relativamente limpio la pregunta es muchas veces cuando el ciudadano el que paga los impuestos no ve esa contraprestación porque se supone que se paga esto para recibir servicios entonces era donde le preguntaba de que muchas veces pensaba bueno ¿por qué no lo administra el propio comité de ciudadanos de la cuadra hace la la construcción que tenga que hacer y le dice mira esto fue lo que gasté aquí está lo que sobra esta es una forma de creería yo de manejar más eficiente el UCI porque también a veces sucede que hay nóminas muy abultadas privilegios para mucha burocracia que hace poco que me parece mucho para lo poco que hacen ese es un punto y lo otro es me deja terminar eso antes que pase el segundo punto nos quedan solo tenemos tres minutos así que mejor termine con lo que usted quiera concluir porque nos quedan tres minutos en otras ciudades o en otros países la gente paga tal vez no gustosa pero paga sus arbitros y sus impuestos porque miran que se le regresa precisamente eso es lo que yo voy a proponer cuando yo esté al frente de la municipalidad y yo incumpla entonces que me critiquen y me exijan yo ahorita me pongo del lado suyo pero no por eso voy a decir no le paguemos a la municipalidad porque no pagarle a la municipalidad implica quitarle servicios a los barrios marginales que no tienen esa capacidad de pago por eso es que la municipalidad no puede permitir que ciertos sectores se autoadministren porque el dinero es colectivo y tenemos que hacer lo que rebarse y que llegue a todos los sectores no podemos ser egoístas y decir ah solo mi edificio quiero que esté nítido no, no podemos ser así ahora tiene usted razón debemos de exigir que nuestros arbitros y los impuestos sean retornados y los veamos los miremos con nuestros ojos bueno ingeniero nos queda un minuto con que quiere terminar hay muy muchos temas que quedaron pendientes pero ni modo así es el fluido del tiempo aquí que se va muy rápido mire si ustedes me lo permiten pues vuelvo a recargar zapatero a tus zapatos ya lo dijo Jorge soy el ingeniero civil el único el único candidato a la alcaldía en estas elecciones que soy ingeniero civil por eso creo yo que el electorado debe favorecerme con mi voto voy en esta oportunidad auspiciado digamos por el partido viva visión con valores ingeniero Roberto Peralta voten por mí es mi despedida si quieren un cambio ya saben lo que tienen que hacer bueno pues muchas gracias ingeniero muchas gracias María Dolores por haber estado aquí muchas gracias quedaron muchas preguntas entrevista y en efecto quedaron muchas preguntas porque no hablamos de los desechos sólidos de los desechos líquidos pues me pueden invitar otra vez con gusto si si yo me encantaba la vida bueno pues veremos vamos a ver si nos da la oportunidad de ingeniero y lo tendremos en otra ocasión por acá con nosotros les agradecemos a todos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis a las 5 de la tarde tendremos Libertópolis por la tarde con Pedro Pablo Vázquez a las 6 estará María Dolores en Libertópolis negocios mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez en Libertópolis por la mañana y al mediodía nos volvemos a escuchar en Libertópolis al mediodía mientras tanto pasen una muy feliz tarde mirey